Continuando con la Rockerman 250 Estoy revisando paso a paso, componente por componente, área por área Y lo que únicamente voy a cambiar son los valeros Los valeros de nuestra transmisión Los valeros del balanceador Y que de alguna manera son parte de, aunque no provocan ese tipo de golpeteo Ya revisé paso a paso, componente por componente No se ve afectado nada Y lo único que hice fue cambiar los valeros Ahorita ya nada más le falta cambiar este para mostrárselos Y pues estamos buscando todavía el problema Esperemos que pronto lo encontremos Por ahí les paso este otro video Para que vean ustedes que estamos prácticamente buscando este asunto Que muy probablemente les pueda pasar a ustedes Y espero si lo encuentro ya se los paso como dato interesante Ya instalé la transmisión Ya instalé la transmisión Y no rumba, no suena Ahí está en neutral Pues estamos en la siguiente parte de esta De esta moto De la Rockerman Y ya estoy armando la parte del embrague Ya se analizó paso a paso cada uno de los componentes Y hasta el momento no se encuentra deterioro No se encuentra desgaste No se encuentra problema Todo está acomodado en su lugar Bomba Balanceador Balanceador está sincronizado Ahí está la sincronización Obviamente el filtro centrífugo Ya ahorita vamos a colocar Su tapa del filtro Vamos a colocar ya De hecho le voy a dar marcha Le voy a dar marcha Sin poner las tapas Voy a colocar el pistón Y ya ahorita que ponga Que coloque el pistón Y le esté dando marcha Les voy a mostrar Para ver que es lo que está sucediendo Porque yo tengo duda precisamente en ese pistón Todo esto debemos de hacerlo Con toda la limpieza y revisión Y obviamente tomando en cuenta Todas las dimensiones Que puedan tener Nuestros componentes Obviamente no se ven desgastados Los discos No se ven desgastados Los engranes La bomba Pues ya Ya se le reemplazó Valero se reemplazaron también Y hasta el momento Todo se mantiene En su lugar Y de una forma Limpia Y ordenada Así es que señores Ojalá y Y encontremos el detalle Si no lo encontramos En esta zona Entonces Lo vamos a encontrar En el pistón Ya tengo armado El pistón De la Rockerman En el cilindro Y veamos Como tiene De juego Y es donde yo estoy dudando Porque nada se encontró En la parte inferior Le voy a dar marcha No se observa nada Desde luego Por acá Por acá de este lado Tampoco Está operando Nada mal Y obviamente Tuve que armar Esta parte Para poder Colocar la marcha No tiene cadena Y Mi duda Es esta Ahí no se observa Ninguna marca Yo siento que En el momento De la combustión Es cuando está Haciendo el problema Voy a A subir el pistón A que llegue A la parte superior Ahí está En punto muerto Superior Y les voy a mostrar El movimiento Que tiene Normalmente El movimiento Con sus faldas No debe de tener En esta parte Aquí no debe de tener Pero Está teniendo Un movimiento Hacia la parte Donde tiene El pistón El Perdón El perno Ese movimiento Es el que no me alcanza A convencer Por lo tanto Eso es lo que yo dudo En este cilindro Pero es un cilindro Original Y un pistón Original Tiene mucho juego En esta parte Voy a mover Ese es el juego Ese es el juego Que yo alcanzo A observar Obviamente Aquí en esta zona Está el perno Y es normal Pero es excesivo Ahorita tiene Los anillos Entonces Entonces en el momento De la combustión Siento yo Que el pistón Cabecea Y ese podría ser Y ese podría ser El problema Las dimensiones Del pistón Ahí se observa Ahí se observa El detalle Que yo le estoy Encontrando Hasta este momento Vamos a ver Vamos a ver Si podemos cambiar Pistón Y cilindro Para solucionar Este nuestro problema Pues ya Ya dimos La conclusión Ya dimos El diagnóstico De que fue Le cambiamos El pistón Le cambiamos El pistón Y cambiamos El cilindro De esta Nuestra Rockerman Ya está montado Ya lo monté Ya lo armé Ya está Pues de alguna manera Preparado Para arrancar No está bien detallado Ahorita nada más Lo quiero Lo que quiero O lo que quise Fue arrancar Y Y escuchar A ver Que Que este Que tenía Y pues obviamente Llegamos a esa conclusión Paso a paso Vimos Cada uno de los componentes Que intervienen En este motor Y Notamos Que no teníamos Ningún problema Desde un principio Yo mencionaba Que teníamos Teníamos ese Detalle Yo lo veía En ese detalle Y ahorita Pues ya está preparado Ya están los cables Ya está todo Nada más Para arrancar Le puse un mamilón Para no ponerle El tanque Y le vamos a dar Le vamos a dar marcha A ver que A ver que sucede Arranca La primera Ya no se Ya no se escucha El ruido Se le acabó La gasolina Voy a aflojar Tantito aquí Para que pase La gasolina Ahí está pasando La gasolina No había llegado Bien No había Llegado bien La gasolina Al carburador Y ahí está Operando Como tiene que ser Obviamente Todavía está Está suelto El motor Está suelto Pero ya está funcionando Vamos a acelerarlo Y listo Y ahora sí Ya podemos Empezar a armar Todo el motor Y Entregarle Sus componentes Al cliente Decirle Que Ese fue El detalle Así es que Señores No se vayan Con la finta Como Como Algunas Algunas Ocasiones Nos sucede Pero Si es Si es Importante Tener conocimiento Todo esto Lo vemos En el curso De Motos De trabajo Así es que Los invito A que tomen Ese curso De motos De trabajo Hasta la próxima No se vayan No se vayan No se vayan Altyaz